Vamos a ver las leyes de YouTube. Que estas son leyes de verdad. Esto se cumple el tiempo. No como las leyes de gobierno y estas cosas. Dice la Constitución que todo español tiene que tener una casa. Es mentira. Tiene derecho a un trabajo. Es mentira. Estas son mentiras. Las leyes de YouTube también eran los principios de la dinámica. Primero, todo cuerpo permanece en estado. De reposo. O movimiento rectil. Uniforme. Que era el que la velocidad era constante. Mientras no actúe sobre él. O el cuerpo. Una fuerza nueva. Esto no se descubre hasta entonces porque va en contra del sentido común. Si yo empujo la silla. La silla se para. Y le aplico una fuerza. Y con contra la parásis dice que esta mantiene en reposo. Con movimiento rectil. Uniforme. Pues porque hay rozamiento. ¿Vale? Si yo tuviera una bola. De billar. Por ejemplo. Una bola de esta de polo. Perfectamente pulida. Y la tirara sobre hielo. Perfectamente pulida. Y no hubiera rozamiento. La bol seguiría hasta el infinito. Y la única manera. Y la única manera que tendría yo de pararla. Sería aplicándome la fuerza. En el espacio. Cuando tu mandas algo. Como en el rozamiento orinar. Lo que tu mandes sigue 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 hasta el infinito más allá. Entonces la única manera. De que un coche. O un tío que va corriendo. Cambie su velocidad. Es que se calce y se pare. O que yo lo empuje. Si yo lo empujo por él. Lo tire para acá. Y cambia la velocidad. Cambia. Aquí cambia la dirección de la velocidad. ¿Vale? La primera vez que os diga la misma velocidad. Pero como lo empuja. Se va a volar. Para que un coche acelere. Le tengo que apretar el acelerador. Y entonces coche acelero. Le tengo que aplicar una fuerza. Y la fuerza la hace el motor. Y cuando frena. Progresa la fuerza de cruzamiento. Para que cambie la velocidad. Pero. Al contrario de lo que indica el sentido común. Las cosas te van a mover igual. Mientras ya no aplico una fuerza. Siempre igual. ¿Por qué dice que actúe sobre una fuerza negra? Porque yo puedo aplicar una fuerza. Puedo empujar la silla para allá. Pero si tú la empujas para acá. Con la misma fuerza. La fuerza resultante es cero. Como si no estuviera. No estuviera aplicando ninguna fuerza. Ahora si yo empujo más fuerte que tú. Entonces sí se mueve para allá. Segundo principio. Este es. Este es. Este es. Este es. Este es. La elevación de un cuerpo. Es. Directamente proporcional. Este es. a la fuerza ejercida a más fuerza más acelero cuanto más fuerte empuje más fuerte esa canción te empuje con la misma dirección y sentido es decir que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa y cuanto mayor sea la masa la misma fuerza hace menos aceleración si yo un poco a un tío lo tiro pero si tú pesas 200 kilos no se va a mover tanto como un tío que pesa 30 kilos esto es una fórmula la fuerza es la masa por la aceleración esta flechita que estoy poniendo aquí significa que son magnitudes vectoriales que tienen una dirección y un sentido la masa no tiene ni dirección ni sentido pero la aceleración y la fuerza sí hay que decir que fuerza está haciendo hay que decir para dónde y aquí se puede despejar también que la aceleración es la fuerza a partir de la masa lo que está arriba es que directamente proporcional a más fuerza si este número vale 30 la aceleración no vale menos vale vale, si vale 10 la aceleración no vale menos es inversamente proporcionada la masa cuanto mayor sea este número como está dividiendo más chica va a ser la aceleración tercer principio de la dinámica cuando dos cuerpos interaccionan las sueltas de ejércitos el uno sobre el otro tiene idéntico módulo y dirección pero sentidos opuestos y ahora mismo estoy enciendo una fuerza sobre el suelo porque pero ¿por qué no me caigo? si yo estoy con una fuerza sobre el suelo ¿por qué no me caigo? porque el suelo hace la misma fuerza sobre mí pero en el sentido contrario entonces no mantengo el equilibrio bueno, yo no mantengo el equilibrio el suelo es la de Dios el suelo se va a caer o el taller del suelo entonces si yo te empujo a ti la misma fuerza sobre la que yo te empujo me la estás haciendo tú sobre mí porque por cómo siento yo la fuerza esa que tú haces sobre mí si yo sé que te está empujando yo siento la resistencia de tu cuerpo ¿vale? te sientes el empujón yo siento la resistencia pero como soy yo el que te quería pegar la hostia pues yo sé que te quería pegar la hostia entonces yo me preparo yo como no sabía que te iba a pegar una hostia pues te caes tío la quemada pero tú haces la misma fuerza sobre ti que yo hago yo hago la misma fuerza sobre ti que tú haces sobre mí esas son las leyes a la muerte provenida con las leyes pero estas yo tiro algo al suelo que me hace para no puede ser pues si si no hubiera lanzamiento seguiría esta es la fórmula que vamos a usar todos los problemas y esta la vamos a empezar a usar cuando vamos fuerte vamos a ver que cuando algo está en el suelo hace una fuerza sobre el suelo y hay otra fuerza en el suelo que se llama normal y ya veremos por qué se llama normal ¡ay! vamos a ver algunos problemas vamos a ver vamos a ver